Tres minutos después de la una, se dio el nombre del Balomano Guadalajara en el sorteo de la fase final a ocho de la Copa del Rey. A continuación, la mano inocente de Miguel Ángel Revilla designó a la de Mar León como rival en el segundo cruce de los cuartos de final. El verdadero problema para mantener vivo el sueño de llegar a la gran final, y con ello a competiciones europeas, surgió cuatro minutos después, cuando el equipo organizador, el Balomano Sinfín, eligió ir por el otro lado del cuadro. Eso supone que de ganar a León, casi con toda seguridad, los Mardos se cruzarían en semifinales con el todopoderoso Barcelona. Con todo, tanto Juan Carlos Requena como el Jorge Romanillos, se mostraban ilusionados ante la cita copera. El parejamiento nada fácil, pero bueno, para nosotros creo que el premio es estar aquí. De los ocho equipos que estaban jugando la fase final, cuatro estamos luchando por allá abajo en Asovale, y tenemos también otro objetivo importante, pues eso, disfrutar, intentar, como nuestra primera experiencia, pues aprovechar al máximo para seguir creciendo y a ver si conseguimos el objetivo o pasar o sobre todo mantenernos en Asovale. Pero opciones tendremos, ya hemos ganado este año a Banca de Mar de León en su casa, no va a ser nada fácil. Es verdad que nosotros pues tenemos las miras puestas y el foco en otro lado, pero bueno, nuestras opciones seguro que tendremos. El partido de Copa son totalmente distintos, esperemos que se parezca un poco más al que jugamos en hace no tanto el León, pero bueno, tenemos una oportunidad muy bonita, creo que nos lo merecíamos como equipo, Guadalajara como ciudad se lo merecía, y a intentar disfrutar lo máximo posible. Nuestro objetivo está claro que está focalizado en la liga, pero bueno, siempre es bonito jugar una fase final en un sitio aquí como Santander, y como he dicho, con la máxima ilusión y con las ganas a tope de competir contra Ademar. Los cuartos de final se jugarán el 5 de mayo, la semifinal es el día 6 y la gran final el 7 de mayo. Paralelamente se disputará la minicopa con representación del cadete del balonmano Guadalajara. En este caso, el sorteo les deparó cruzarse con el Torre la Vega, Valladolid y Barcelona.